La Concagua 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 Justo este año Pusieron un ecógrafo portátil Que se encuentra en uno de los campamentos Que se llama Plaza de Mulas Y que está ubicado a 4200 metros sobre el nivel del mar Y que tuve la posibilidad de estar ahí Así que tremenda experiencia Y por eso se convirtió en la clínica de mediana complejidad más alta del mundo Claro que sí Vos tenés como una predilección por ambientes de esta naturaleza Valga la redundancia en medio de la naturaleza Es algo a lo cual te resistías, lo pensabas O al contrario, te vino hacia la vida de la vocación como anillo al dedo Porque muchas veces pasa que uno puede unir distintas pasiones o distintos gustos Tal cual Bueno, yo siempre, a mí me gustó mucho la vida en la naturaleza Empecé a hacer primero montañismo, trekking de montaña Bueno, principalmente acá en Córdoba Tenemos un montón de lugares muy lindos para ir a conocer y para hacer montañismo Y a pesar de que uno, digamos, es médico de diagnóstico por imágenes Que no tiene una atención, digamos, más directa en la clínica Siempre cuando iba a los grupos me decían, bueno, ¿quién es médico? Y ahí estaba yo Entonces eso me empezó, digamos, a interesar el tema de hacer cursos de medicinas en zonas agrestes Porque obviamente en un lugar de montaña donde los medios, digamos, o las cosas no son fáciles Tenés que saber resolver una urgencia Entonces empecé a hacer cursos y eso me empezó a llevar también a otras montañas Y aparte cuando uno inicia en el montañismo, arranca por montañas más bajas Pero después termina en la alta montaña O por lo menos a mí que me apasiona termina en la alta montaña Y eso me llevó a hacer un curso en Potrerillos en Mendoza Claro Donde conocí mucha gente Y donde me dio la posibilidad o me abrió las puertas De conocer a este grupo de médicos que estaba ahí en el parque Aconcagua Y en el cual ahora soy, formo parte Qué hermosa Y cómo fue que formas parte Es decir, hay un proceso, hay una selección Uno con solo expresar la voluntad de formar parte del equipo médico ya está O hay que hacer una serie de pasos, requisitos, digamos, cómo llegaste ahí Claro, es una especialidad muy poco conocida Porque de hecho cuando salimos de medicina Siempre las especialidades son las que te plantean un poco acá O por lo menos yo hice una residencia después de estudiar medicina de 5 años Que es diagnóstico por imágenes Que también me gusta esa especialidad Pero nunca se me ocurrió que podía unir una pasión que era el montañismo Con una vocación o con una profesión que era la medicina Y de repente visualizar eso, digo yo No podés creer que podés hacer O unir hobby con profesión y pasión Y bueno, me encanta Hay un término japonés que se llama Ikigai Que un poco habla de esto O sea, como unir pasión, vocación, profesión Y que encima uno dice te paguen por eso O sea, hasta uno pagaría Y vos decís, estás ahí prestando un servicio Atendiendo gente que es a lo que uno se dedica Y es, digamos, esto de la vocación de servicio Y además de poder ayudar Recibir un pago de eso Es increíble Qué increíble, ¿no? Que hayas, digamos, estudiado, desarrollado una profesión Y que aparezca un ámbito de la vida Que no estaba contemplado dentro de tus propósitos Quizás cuando empezaste la carrera O cuando había que discernir qué Menos que menos pensar en esto Exacto Y bueno, y lo que están haciendo Este grupo, o sea, el grupo este de médicos Extreme Medicine Que son médicos muy apasionados Y que ya tienen mucha experiencia en montaña Aproximadamente 10, 15 años Y son especialistas en medicina de alta montaña Que es una diplomatura y una especialidad Que se dicta en Mendoza Entonces están reuniendo un grupo de médicos Y nos estamos formando todos Por medio de currículum, de entrevistas Claro, claro Que las hice en Mendoza Y bueno, ahí el tema de que yo sentía como trabas Porque me decían, no, pero para ir a sacar La matrícula de médica en Mendoza Quizás demores tiempo O esto, lo otro Y sin embargo uno, cuando tiene ganas Y fuerzas y voluntad Lo hace Y cuando las cosas tienen que ser Se encamina todo para que sea De hecho, en el Zócalo hemos puesto La matrícula de Córdoba Y tenés también Sí Una matrícula de Mendoza De Mendoza Porque como el parque es provincial De Mendoza Necesitamos matrícula de médico de Mendoza Para estar ahí Digamos, para prestar servicio ahí Qué maravilla ¿Qué tuviste que hacer cuando estabas ahí? Bueno, yo estuve más de un mes Viviendo en diferentes campamentos Lo más importante de lo que es la medicina de montaña Es que es muy diferente a la medicina en el plano Porque primero que nosotros como personas Nos tenemos que ir adaptando A lo que se llama una hipoxia hipobárica O sea, disminuye la cantidad del oxígeno que ingresa a nuestras células Porque baja la presión atmosférica del oxígeno O sea, tenemos menos cantidad de oxígeno Con lo cual nos oxigenamos menos Y a partir de ahí empiezan como métodos compensatorios Que el cuerpo tiene que ir haciendo Para poder, digamos, manejarse como lo hacemos acá Pero eso lleva tiempo Que se llama aclimatación Claro, y un periodo de aclimatación Exacto Para estar en condiciones después de brindar un servicio Exacto Entonces, lo primero es Como nosotros como profesionales Que vamos a ayudar primero a aclimatar Y también ayudamos a los pacientes O a los montañistas A que, digamos, su ascenso Sea también un buen ascenso Que la pasen bien Damos consejos A las personas que a lo mejor Tienen alguna dolencia O algún mal agudo de montaña MAM Que le decimos nosotros Que son síntomas comunes en la montaña Tratamos de ayudarlos En el caso de medicarlos Medicarlos para que puedan permanecer a una cierta altura Y cuando estén preparados sigan ascendiendo Porque lo más importante Y en este caso Para una persona que hace montaña y demás Es disfrutarla la montaña Más allá de que Cada uno tendrá sus objetivos Algunos tienen el objetivo de la cumbre Y para otros la cumbre es simplemente estar ahí Exacto Pero que el estar ahí Sea de una forma buena Exacto, exacto Que no vayan a padecerlo Sino que se les haga una experiencia de vida Exacto No de tortura Exacto Nadie quiere eso Entonces, bueno Ahí estamos para Primero hacer los controles Ver que estén, digamos, bien Nosotros le decimos pacientes Pero bueno, muchas veces ahí Los montañistas Hablan como clientes Porque son Obviamente somos un grupo De personas que trabajamos ahí Y como equipo de rescate Está el grupo de médicos Está el grupo de guardaparques Y está el grupo de patrulla de rescate Y entre todos hacemos un equipo Que nos ayudamos mutuamente Y se forma una familia De hecho yo pasé navidad, año nuevo Y bueno, es súper importante esto O sea, que entre el grupo nos ayudemos entre todos Que formemos equipo para nosotros sentirnos bien también Exacto Contenidos Y más estando, digamos, en ese lugar Que no tenés mucho acceso a nada Claro Son lugares extremos Como vos relatas esto Hay otros que viven la experiencia De la Antártida Y te cuentan también lo propio Claro, son puntos tan opuestos De la tierra Que uno no puede pensar Que en esos lugares Se mueve gente Se crea una comunidad afectiva Porque tienen que estar mucho tiempo Sí, sí, sí Es una situación extrema No por necesidad Sino por elección Exacto Porque elegimos estar ahí Exacto Y se nota Que los que estamos ahí Es por pasión Y por elección Porque realmente Si no fuera así Primero que no es para cualquiera Porque obviamente Hay situaciones Y son ambientes hostiles Y situaciones de estrés O sea Dentro de todo esto Porque estamos Hay urgencias Hay emergencias Personas que la pasan mal De hecho, digamos Pueden ocurrir accidentes Exacto Y si no nos ayudamos Y no trabajamos como equipo Bueno Ahí No se podría llevar adelante Exactamente Cuántas aristas que tiene El hecho de realizar esta actividad Precisamente en estas condiciones Pero de hecho lo saben Se capacitan Digamos No hay nada Librado al azar Y mucho menos Hay improvisación Sino que hay una formación Que los respalda Más allá de la vocación Y de lo humano Que bueno A veces Podemos hacer agua En algún aspecto Pero hay toda una preparación Hacienda Haciendo con guía Que es lo recomendado Porque son los que También están capacitados Para acompañarte Para aconsejarte En el tema de la aclimatación Para ver el tema del clima Si es bueno o no Porque hay ventanas climáticas Para ver si se puede ascender A cumbre o no Y que un poco Los van conteniendo Porque tampoco es fácil Estar ahí Exacto O sea nosotros Si bien teníamos acceso A ciertos servicios Muchos montañistas Digamos Se llevaban su propia comida Dormían en carpas Entonces Bueno No es fácil estar Aproximadamente 15 días Que es lo que dura Digamos Toda la travesía O la subida O por lo menos El intento a cumbre Entonces Hay muchas emociones Porque uno también En esos lugares Es como que la emoción Está flor de piel Está en contacto íntimo Con la naturaleza Con la montaña Que ya es energía Y vos ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo vivís? Digamos Porque no es una actividad Que está cerrada Sino que vas a seguir participando En esto de la profesión En el equipo Hay hombres y mujeres por igual Predomina más Un género que otro ¿Qué te pasa a vos? Digamos En esta instancia De a lo mejor Extrañar O pasar necesidad O pensar a veces Bueno Pensar que allá En tierra firme Lo tengo todo En lo plano En el llano A mí Personalmente Esta experiencia Que fue el primer año Que en realidad Tampoco sabía Como iba a ser Así que para mí También era una incertidumbre Porque una cosa es Ir a hacer montañismo Vas aproximadamente Lo máximo que había ido A lo mejor era una semana Y después te volvés a tu casa Pero Esther Era no solamente Una situación Digamos De estar en una zona hostil Sino un trabajo de estrés Con un grupo de gente Que yo no conocía Porque no conocía a nadie Y para mí Fue una experiencia Increíble Increíble Desde Primero La calidad humana Del grupo de médicos Que somos Y de repente Yo siempre digo Y me río mucho Con mis compañeros Acá que yo soy La médica hippie O por lo menos Me dicen así Y cuando Conozco este grupo Humano Tan apasionado Y que todos Tenemos un mismo objetivo Que es ayudar a la gente En la montaña De repente me dije Estoy en mi club Claro Acá Todo esto existía Y yo estaba allá Claro Esto Esto la verdad que Y bueno Y hay médicos Médicos y médicas De diferentes especialidades Más o menos Somos la misma cantidad De médicas mujeres Que de médicos hombres Y hay cirujanos Terapistas Clínicos Cardiólogos Traumatólogos Bueno Yo hago diagnóstico Por imagen Pediatras O sea Un montón de especialidades Que además de eso O sea Tenemos la especialidad Y aparte La especialidad De medicina de montaña Que es A lo que Nos estamos formando Lo que recién Estamos empezando Y La verdad que es Es muy lindo Formar parte Y yo me siento Muy agradecida De formar parte De este grupo Que hermoso Que hermoso Viste Que se hablan De los límites De Bueno Esto Que está muy marcado A veces En la sociedad Como límite O como cruzar Los límites Pasar los extremos Ir O sea Lo que no se puede Cómo no se va a poder Si se puede Bueno Hay como ciertas condiciones Que a veces Depende como uno Este parado en la vida O lo recibe bien O lo recibe mal Entonces hay gente Que frente a esto De Mira Límites No hay Cómo va a haber límites Si yo Tal cosa ¿Lo vivís en este lugar? Sí Lo vivo Del lugar Que Yo decía un poco así Los límites Los pone uno Entonces uno Lo que tiene que atravesar Es la barrera del miedo Y cuando uno Atraviesa esa barrera Y ya Digamos Uno tiene la libertad De poder hacer Lo que uno quiera Porque Los límites Están en nuestra cabeza En los miedos Que a lo mejor Nos imponemos O que Como sociedad Hemos escuchado Que a lo mejor Pasado tal O cual cosa Y yo creo que Lo más importante Es poder ser libre De hacer Lo que uno desea Sin Escuchar Los propios fantasmas Los fantasmas Del resto Así que Yo Lo único que digo Es que para mí Ahora ya no Hay límites Yo siento que Esto era un sueño Y que lo estoy viviendo Y que Simplemente Tengo ganas De seguir creciendo Y aparte Soy una persona Súper inquieta Y que siempre Tiene ganas De ir conociendo Y haciendo cosas Así que Para adelante Y para arriba Claro Para adelante Y para arriba Claro Desde tu lugar Hacer medicina En el lugar más alto En el punto más alto Que es en la concagua Entonces Como no voy a poder Hacer medicina En otros espacios Digamos Tal cual Tal cual Y hablando Del tema Del día de la mujer También la directora De Extreme Medicine Es una médica Mujer Mirá Qué hermosa experiencia Bueno Códigos y cosas Como también Para poder Compartir En estos esquemas Sociales Donde muchas veces Hace falta La paridad La integración Que deje de ser noticia Si es mujer Si no es mujer Es una mujer Que tiene a su cargo Esta dirección Tal cual Y en otros lugares Direcciones de hospitales Como nos pasa acá En la ciudad de Río Tercero La directora Es una mujer Y así Bueno Poder de a poco Ir rompiendo Y digamos Borrando Estas condiciones De No sé si Tiene que ser hombre O tiene que ser mujer Es una persona Que tiene A su cargo Con mucha responsabilidad De espacios como este Tal cual Qué hermoso Que hayas venido Que nos cuentes Bueno yo A lo personal Le tengo que dar Un agradecimiento especial A Gladys Que ha sido el nexo Entre nosotras Contándonos esta historia Tan bonita No guardándoselo Para uno Sino poder ponerlo acá También a la luz Para que muchos Podamos compartir Hemos llegado De esta manera Ya al punto final Te digo que Si no miraba la hora Seguimos hasta No sé Hasta qué hora Es tan bonito Que hayas venido Gracias A compartir esta historia Y bueno Obregamos Para que muchos Sueños más Se puedan cumplir Que esto no sea un límite Sino que puedas Seguir cumpliendo Otros sueños Y gracias por compartirlo Con todos Que debes estar Con este relato Y este testimonio De vida Despertando Vocaciones Sueños Ganas de hacer Algo lindo Algún hobby O sea Cuántas cosas Pueden estar pasando Del otro lado de la pantalla Que ninguna de las dos Somos conscientes Por suerte Bueno muchas gracias Gracias por venir Pao Gracias